Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya está aquí la Champions League, la competición que queremos todos los culés, sobre todo este año. Mañana un partido a vida o muerte contra el Manchester United en el Camp Nou. No podemos fallar a nuestra afición y tampoco hay que confiar en el resultado. Y esta será la posible alineación. Ter Stegen en la portería, Semedo de lateral derecho, Piqué Lenglet pareja de centrales y Jordi Alba estará como lateral izquierdo. Busquets jugará de volante acompañado en el centro del campo por Rakitic y Arthur. Y arriba estará Dembélé de extremo izquierdo, Messi el mejor jugador de la historia con media punta. Y en punta estará el mejor delantero del mundo, Luis Suárez. Hay que ir a por todas mañanas sin miedo, pero sin confianza, intentar tener el balón siempre y no ir a por el contacto físico con ellos porque físicamente nos ganan claramente. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.